Lo primero que quiero preguntarte es cómo estás viendo este River 20-24. ¿Qué estás notando en algo que va apenas de un partido, un par de amistosos, que recién arranca, que hay que ser paciente y esperar? Pero digo, ¿qué vas viendo de este 20-24? ¿Qué veo? Veo un equipo en formación. Un equipo que tiene una idea clara de lo que pretende, de tener buena salida del fondo, de tener posicionamientos largos, no siendo más vertical. No armando un poco más la jugada para a partir de ahí empezar a profundizar con algunas sociedades que se ven por momentos, pero lo veo discontinuo. Lo veo todavía un equipo que le cuesta mantener ese protagonismo durante los 90 minutos, de meter al rival dentro del campo y por momentos que como que cede un poco la pelota y se repliega demasiado. Y a partir de ahí le da un poco más de protagonismo también al rival. También puede ser una estrategia por el hecho de que tiene gente rápida para poder contragolpear. Pero todavía lo veo en formación. No lo veo un equipo sólido, sólido como lo fue el primer semestre del equipo de Martín. ¿Y eso se lo atribuís a la etapa del año en la que estamos? ¿O a que ya vas percibiendo que es quizás una característica de este equipo? Yo creo que hay jugadores todavía que están para dar mucho más de lo que vienen rindiendo. Lógico que tienen la pretemporada encima, uno sabe que una vez finalizada la pretemporada cuesta por ahí agarrar ese ritmo de competencia, de soltarse. Aunque si bien las pretemporadas hoy son totalmente diferentes porque se trabaja mucho con pelota y no quedás tan duro físicamente para poder después empezar a agarrar ese ritmo de competencia, igualmente cuesta. Pero en la medida que haya un mayor conocimiento que entre los jugadores que están dentro del campo, porque es un equipo prácticamente también nuevo, cosa que eso va a llegar a ensamblarse y creo que tiene jugadores River diferentes para poder ser superiores a los rivales. Hablamos mucho del juego. Te quiero preguntar por algo que vos sabés mucho y que casi te acompañaba a la par de esas virtudes futbolísticas que vos tenías. ¿Tiene líderes este plantel de River ahí? Te cuesta encontrarlo en cuanto a ese referente futbolístico sobresaliente. A mí me tocó estar con muchas figuras de renombre que nacieron en la institución y hoy es como que le está faltando esa figurita. Sí tiene nombres importantes como los Armani, como lo es Díaz, Paulo Díaz, como lo es Nacho. Después le falta todavía, digamos. Creo que el hincha todavía no tiene ese ídolo indiscutido que dice vamos a ver a este. Pierde mucho River sin eso Pérez. Y es un jugador muy importante, un jugador que, en primer lugar, creo que fue de esos jugadores que vino a River por ser hincha. Fue un referente. Fue un referente y era un jugador representativo para la gente, para el mismo grupo en sí. Esa clase de jugadores siempre se terminan de sentir y hay que saber renovarlos. Pero no es fácil, no es fácil. ¿A quién pensás que va a extrañar más River? ¿Enzo Pérez o a de la Cruz? Son dos jugadores que hoy... El equipo se maneja del medio. Y fueron dos jugadores que fueron muy desequilibrantes en el medio campo de River. Enzo por su personalidad, equilibrio y jerarquía a la distribución y a lo que representaba. Y de la Cruz un diferente total. Porque te da cambio de ritmo, te hacías jugar en diferentes posiciones, un volante que tenía mucho gol. Digamos, hoy no hay en el fútbol argentino un jugador como de la Cruz. ¿Cómo se reemplaza? ¿Buscando una individualidad o buscando funcionamiento colectivo? Yo creo que el funcionamiento colectivo es fundamental porque eso te va a elevar la parte individual de los jugadores. Y después la característica de esos jugadores son contados. Son contados. Ayer lo veía Zenón y Zenón por un momento como que quiere agarrar el eje. Barco. Barco tiene también esa desfachatez de encarar el uno contra uno. Por él está faltando por ahí una mejor terminación en cuanto a las jugadas. Pero son esos jugadores que en el medio te terminan desequilibrando. De la Cruz era de esos. Y de la Cruz te jugaba bien al lado del cinco. Interno por derecha, interno por izquierda. Tirando suelto atrás de los puntas. Entraba mucho en área para definir. Muy completo. Muy completo. Y era un gran recuperador de pelotas. Que hoy a River en el medio le cuesta recuperar. Es por eso que muchas veces por hoy tiene que replegar. Sos el termómetro de River histórico. Sos el tipo que le ha permitido a grandes futbolistas poder jugar libremente porque estaba astrada en el medio el equilibrio que entendía todo. Hoy River tiene un cinco así y cómo vas vamos a meternos después en los cinco porque creo que sos vos autorizada para hablar del número cinco. Cómo vas viendo a los que han llegado ¿no? Fonseca, Villagra, el propio Craneviter que si bien tiene una historia hay un pasado jugo poco. ¿Cómo ves ese sector hoy en la mitad de Cancher? Mirá, yo creo que Martín apuesta por la recuperación de Craneviter. Yo creo que él lo que está buscando es un volante posicional delante de los dos centrales porque River siempre se fortaleció con ese triángulo defensivo porque a partir de ahí es como que termina armando lo que tiene que ser River en ataque. Pasa, Craneviter le costó después de la recuperación de la lesión le costó agarrar ritmo tuvo poco rodaje y recién ahora está queriendo engancharse. Es un jugador que conoce River es un jugador que tácticamente es muy inteligente y es un jugador muy simple. En cuanto él empieza a agarrar confianza seguramente va a tener la posibilidad de darle ese equilibrio que Martín necesita ahí en la mitad de la cancha. Fonseca es un jugador diferente. Para mí es un jugador más de armado que de recuperación. Y Aliendro que es el que puede estar pivoteando ahí alrededor de ellos porque lo utilizó Martín en el primer semestre y lo hizo muy bien y después por ahí estuvo un poquito más discontinuo por un tema de lesiones. Es un jugador que te colabora mucho con el volante central porque es muy inteligente en saber dónde se tiene que ubicar y cuándo tiene que salir a romper hacia los costados o hacia adelante. Villar es un jugador también posicional como Claneviter un poquito que le gusta salir un poquito más hacia adelante. Tiene buena distribución de juego. Yo creo que el que mejor esté a partir de ahí digamos se va quedando con la posición y Martín a partir de ahí va a poder desplicar al resto del equipo hacia adelante como lo pretende. ¿Te gusta Villagra? Me gusta Villagra. ¿Qué es Villagra? Porque Ninja River seguramente lo habrá visto. Es un volante que está acostumbrado a jugar solo en el medio porque Talleres lo hacía solo en el medio porque los volantes de los costados se iban hacia adelante y él quedaba posicionalmente fijo. Es un volante que tiene muy buena distribución que tiene quite que tiene ubicación entiende de táctica y es un jugador que se lo vio con mucha personalidad. Yo lo vi en el comienzo en el inicio en Rosario Central y vos fijate que el primero que lo sale a comprar es Talleres porque apuesta a los juveniles en el cual se potenció y a partir de ahí tuvo un gran nivel. Está bien haberlo traído entonces. Es una buena incorporación es una muy buena incorporación y Fonseca fíjate que del primer partido al segundo partido ha mejorado mucho. Si bien tiene para mí está más acostumbrado a jugar con un doble 5 no tanto como un 5 centralizado solo tiene buena distribución de pelota. En el segundo partido se lo ve mucho más confiado con la pelota y empezó a arriesgar más el paso hacia adelante que es lo que termina necesitando River porque si no los volantes internos te vienen a recibir a la misma línea del volante central y tienen que pasar a los volantes que tienen enfrente. Entonces vos fijate que la pelota que recibe Nacho en el primer gol contra Argentino Junior ahí es donde tienen que jugar ellos porque recibiendo en esa posición a partir de ahí ya habilita al lado delantero y ya están metidos prácticamente para definir jugada. ¿Qué querés que se armó tanta polémica con la llegada de Fonseca? Yo creo que no tiene currículum para River. Me parece que si vos ves con 25 años los pocos partidos que ha jugado y donde ha jugado vos decís bueno quizás la carta de presentación no es la mejor pero me parece que a mí por lo menos a mí me parece que el jugador hay que evaluarlo en el campo de juego. Yo no lo vi mucho es más lo vi prácticamente estos dos partidos que jugó en River por ahí lo que lo que se extraña a la gente es lo que vos decís venía a jugar en la segunda división de Italia en un equipo chico de Uruguay y River lo incorpora y venía para reemplazar a Enzo Pérez yo creo que lo que más se mira es eso es que venía a reemplazar a Enzo Pérez porque Enzo Pérez toma la decisión de irse de River entonces dice ¿quién tenemos volante central? tenemos a Gran Evito y tenemos a Fonseca entonces a partir de ahí la gente se pregunta ¿este era el volante para ir a comprar? pero bueno por ahí fue una apuesta por ahí lo tienen visto el scouting lo tiene visto y dice sí, es el jugador que nosotros necesitamos hay que darle tiempo a mí no me gusta a mí no me gusta opinar sobre algo que no vi porque me parece una falta de respeto y yo soy muy respetuoso con los jugadores lo que sí tengo claro es que River necesita y muchas veces en River necesitas entre 6 meses y un año para la adaptación entonces es por eso que uno muchas veces tiene que decir ¿este jugador se adaptará rápido? porque las necesidades que hoy tiene River es de urgencia es traer un jugador ponerlo en campo para que rinda pero la llegada de Villagra ¿no puede cambiar ese escenario? ahora el reemplazante de Enzo Pérez no es Villagra y Fonseca puede encontrar quizás es que a Villagra lo traen para competir a Villagra lo traen porque es del gusto del entrenador es del gusto de la directiva hoy la posición está cubierta con 3 volantes centrales Craneviter Fonseca y Villagra entonces vos los entrenas a partir de lo que vos ves es lo que vos colocas en campo eso es lo que yo veo de lo que está haciendo Martín lo que hizo Marcelo lo que hicieron muchos entrenadores entonces yo por nombre no puedo colocar un jugador dentro del campo si bien yo sé que le tengo que dar confianza le tengo que dar tiempo pero las necesidades de River te llevan a otra cosa entonces lo ve bien a Craneviter jugará a Craneviter lo ve bien a Fonseca jugará a Fonseca lo ve bien a Villagra jugará a Villagra posiblemente jueguen los dos claro eso te iba a preguntar a ver cómo encajan uno ve Aliendro y un 5 encajan sí por la dinámica de Aliendro y porque Aliendro es un jugador que tiene recorrido y tiene visión como para llegar al arco de enfrente Aliendro tiene un poquito de lo que de lo que es de la Cruz sin compararlos pero ese dinamismo esa posibilidad de poder llegar al arco de enfrente de estar por un sector de estar por otro Fonseca puede acomodarse al lado de un 5 por lo que vos vas viendo es cierto que hay que verlo mucho más pero por características Craneviter y Villagra juntos no yo no creo porque me hace recordar a cuando nos tocó jugar a Guille Pereira y a mí juntos exactamente lo mismo dos jugadores de mismas características si bien nosotros teníamos la experiencia y nos hablamos para uno que esté más retrasado que el otro para no estar en la misma línea pero somos dos jugadores más de recuperación que de armado ¿Y por qué fue un éxito Astrada Zapata? Porque fue el equilibrio fueron mis inicios Gustavo me manejaba hablándome permanentemente y vos fijate que después el resto de los dos marcadores de punta prácticamente estaban de extremo el volante por izquierda ya estaba prácticamente en ataque y el enganche era un 5 adelantado y nosotros éramos un cuadrado hacíamos un cuadrado los dos centrales y nosotros dos y a partir de ahí nosotros cortábamos por delante y ellos nos respaldaban por atrás porque también me acuerdo que a vos como técnico también te dio resultado poner un 6 y un Mascherano sí pero Javier por derecha el turco más posicional que fue un cancha de boca te rinden en determinados partidos después nosotros en la vuelta de aquel partido nosotros tuvimos que sacar a uno de los dos primero Javier estaba amonestado y corría riesgo de expulsión y jugamos con línea de 3 jugamos con línea de 3 entonces ahí fue otra cosa ¿un jugador puede volver a su techo 10 años después? yo digo que Craneviter tuvo su mejor momento en el fútbol en aquel 2013 2014 2015 después hizo una buena carrera claramente que está bien que haya regresado a River porque llega en una buena edad y con actividad en México pero da la sensación que ese momento de River nunca lo volvió a tener en su carrera ¿se puede ser el de antes? o hay que adaptarse a un nuevo Craneviter o un Craneviter diferente al que vimos y vas a ver uno diferente por la edad si se puede y si se puede si se puede el jugador de fútbol es como el físico del atleta nunca se olvida lo que pasa que te va a costar te va a costar por la inactividad que tuviste durante determinado tiempo en tu carrera que después volver a ese ritmo de competencia no es fácil recuperarlo pero podés volver podés volver y más que nada podés volver porque el jugador a partir de los 27 años es mucho más inteligente que el inicial porque el inicial vos tenías demasiados recorridos innecesarios que hoy a los 27 pensando lo hacés de otra forma yo digo por Nacho por ejemplo que también hoy es cuestionado por la gente me parece a mí que estamos cometiendo un error estamos viéndolo a Nacho con los ojos del 2018 el 2019 el 2020 donde era un jugador todoterreno donde estaba en su plenitud física y hoy quizás seis años después tenemos que entender que puede llegar a ser otro jugador y uno dice no, pero Nacho tiene que ser aquel no, que no va a ser aquel en cuanto a lo físico es difícil opinar de afuera yo a Nacho lo quisiera ver solo de tres cuartos canchas hacia adelante no tener que desgastarse hacia atrás porque el problema de Nacho es el físico la cantidad de metro que va recorriendo con el corno de los minutos se va desgastando lo que pasa es que Nacho tiene necesidad de estar permanentemente tocando la pelota y esa desesperación por tocar la pelota en lugares que no son importantes lo terminan desgastando después porque él la viene a tocar a la altura del 5 y el recorrido que tiene para llegar al arco de enfrente es muy largo entonces yo quisiera que Nacho empiece a recibir pelota en línea de tres cuartos donde recibió con Argentino Junior entonces él sin desgastarse tanto él va a estar mucho más fresco para poder elaborar y para poder a partir de ahí generar Marcelo cuando lo ponía de casi de extremo por derecha que después se metía hacia adentro fueron los mejores momentos de Nacho entonces yo creo que hoy a Nacho hay que decirle no quiero que vengas a recibir acá no te desesperes porque no te llega la pelota en los momentos que a vos te lleguen si vos agarras 10 pelotas y me resolviste 7 son 7 situaciones de gol porque es muy claro es muy claro vos fijate que los recorridos largos hacen de que él se empiece a trastabillar y a partir de ahí también pierde estética y coordinación en su movimiento pierde la coordinación pierde la frescura que tiene para la hora de habilitar a un compañero entonces yo creo que tiene que encontrar el lugar y no desesperarse ¿te gusta Martín como técnico o te gusta de Michelis? si me gusta tiene sus cosas como todos pero si me gusta sentís que habiendo sido campeón habiendo ganado un título a fin de año no termina de entrar en la gente yo creo que el hincha es muy impaciente en el último tiempo es como que todo lo que no se criticó antes empieza el entrenador el hincha es muy exigente el hincha es muy exigente y lo que pensó la gente en sí es que después de haber ganado el campeonato local de la forma que lo ganó pensó que la Copa Libertadores era una facilidad terrible y la Copa Libertadores es otro juego es otro juego tuvo partidos no buenos de visitante no hizo una buena campaña de visitante en Copa Libertadores un equipo muy desequilibrado creo que por un momento se se desestabilizó que es un equipo muy largo un equipo que terminó arriesgando mucho más de lo que realmente tenía que arriesgar en ese momento que fue Artecon Fluminense un partido que tenía prácticamente controlado salvo después de la expulsión que se cambia todo mismo le pasa con Sporting Cristal pero fijate que el rendimiento de local fue muy bueno y termina quedando eliminado por un doble golpe en un penal porque si vos te pones a mirar los 180 minutos de lo que fue la fase con Inter el segundo Inter creo que lo controló bien en el primer tiempo segundo tiempo River lo doblegó y es por eso que Roger fue un figura y aparte le da vuelta el resultado y allá tuvo 5 minutos que por ahí le manejó la pelota a Inter y después se termina resolviendo por dos situaciones de pelota parada no fue otra cosa y River termina errando dos goles entonces pero el fútbol tiene estas cosas cuando más mereces menos lo lográs y cuando menos mereces por él lo tenés ¿qué le ves como virtu saliente en este año de trabajo de Michel? la convicción la convicción que tiene para el armado del equipo la intención de juego te digo tengo cosas a favor que me gustan y cosas que no me gustan en lo personal a mí pero yo no soy quien ¿entendés? a mí no me gusta la marca zonal en lo personal de las pelotas paradas tuvo muchas dificultades en el comienzo hoy no las está teniendo seamos realistas porque al comienzo le hacían goles prácticamente todos los partidos o le cabeceaban todos los partidos hoy no hoy no después tiene hay momentos que por ahí cuando lo atacan no salen los marcadores rápidos arriba de los que tienen la decisión de tirar un centro o de jugar y eso lo deja pensar un poco al delantero hay veces que replica demasiado en vez de achicar hacia adelante pero bueno cada uno tiene su forma y después depende del momento de los jugadores la realidad es esto vos entrenás un conjunto de los cuales a partir de ahí planificás y después lo que lleva la acción dentro del campo son los jugadores los jugadores tienen momentos buenos y malos ¿tuviste en soper desde Ecuador? no tuve en estudiantes otro en soper antes de Europa con menos recorrido nada que ver nada que ver ¿qué termina en soper en metido en una situación de conflicto interno? ¿por qué se va a estudiantes? ¿cómo es él? ¿qué pensás? no que afirme nada porque tampoco sabía la situación pero ¿qué pensás conociendo el personaje? yo a Enzo lo tuve en estudiantes Enzo es un excelente jugador un jugador que hoy en cuanto a a lo que creció es totalmente diferente al que me tocó mi tener en estudiantes en aquel momento es un jugador que se iniciaba que recién llegaba estudiante que estaba buscando su lugar es más jugaba de carrilio por izquierda carrilio por derecha conmigo se ofendía porque ¿se enojaba? porque lo sacaba porque lo sacaba porque veía que tenía un desgaste durante los 90 minutos que no aguantaba lo de finalizarlo ¿y lo reprochaba? siempre el jugador siempre lo reprocha eso y es entendible es más él se quiso ir de estudiantes y en aquel momento yo lo mandé a Hernán para que para que hablara con él porque yo no lo iba a dejar ir porque para mí era un jugador fundamental en el armado de aquel equipo y se termina quedando y termina siendo figura después es más ganan al Libertadores después sale campeón con Alejandro jugador que tuvo un crecimiento espectacular después se termina acostumbrado a jugar por adentro pero te decía eso nunca fue un jugador de hablar digamos vos lo tenías que estar te tenías que estar arrimando para poder sacar una palabra y en cuanto más cerrado más introvertido mucho más introvertido y creo que el River también lo fue digamos por los momentos que a mí me tocó digamos por ahí estar también lo era igual pasa que después agarró un liderazgo por el significado que tenía de su carrera que hizo en Europa y lo hincha de River y lo sentimental y lo que representaba para el conjunto en sí para el grupo yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó no soy quien para hablar de una situación en la cual no estuve presente pero lo que sí escuché de afuera es que él tenía la posibilidad de renovar lo que pasa es que eso es muy sobre exigente yo pensé que él iba a llegar a final de año iba a evaluar en qué nivel terminaba para tomar la decisión a ver si seguía en River o si se iba a otro lado entonces si vos ves a cómo él llegó a final de año era para quedarse era para quedarse y hasta el destino que elige para seguir cuando es como que él dice estoy para seguir bueno entonces sí pero con otra exigencia con otra exigencia en River sabía que lo que pasara de acá en adelante a él iba a tener la exigencia de salir campeón del campeonato local y salir campeón del libertador vos en estudiante no tenés esa exigencia entonces como que podés relajar un poco salvando la distancia le pasó a Barber en su momento dije yo hasta acá estoy tengo la cabeza después prefiero buscar otra cosa entonces esas decisiones hay que saber respetarlas pero yo te digo la verdad viendo el nivel que él tenía yo pensé que se quedaba yo pensé que se quedaba después la decisión que él toma son decisiones propias uno no se puede meter en eso voy a iniciar las tres preguntas que vienen de la misma manera ¿qué te faltó? la pregunta primera es ¿qué te faltó para ganar la Copa Libertadores del 2004? que muchas veces me lo pusiste a pensar aquella que dio el peor de con vos el factor suerte yo creo que la suerte la tenés que tener siempre pero la tenés que acompañar con algo yo creo que ese plantel estuvo preparado para llegar a esa gran final y ganar esa final estaba mentalizado es más cuando se conformó el grupo de trabajo en cuanto al plantel nosotros recibimos muchos jugadores de Rible que estaban a préstamo en diferentes lugares me acuerdo de Guille Pereira me acuerdo de Gaby Pereira me acuerdo del Negro San nosotros lo que estábamos buscando era conformar un gran plantel para poder dar importancia al torneo local pero tenía una base fresca y preparada para la Libertadores el buen trabajo de estos jugadores que vinieron a préstamo de otros equipos y se unieron al plantel principal que era afrontar la Libertadores nos hizo tener un plantel muy competitivo y pudimos y pudimos fíjate que hasta hasta llegar a la semifinal que era prácticamente una semana de jugar la final y la final del torneo estuvimos peleando a la par una y otra cosa y nos dio esa posibilidad de salir campeón en el local y de estar ahí a un paso en la Libertadores los penales los penales son penales los penales son penales yo creo que por ahí nosotros aquel partido de la boca a nosotros nos debilitó con todo el armado de la pelea de las expulsiones a nosotros nos debilitó ¿por qué? porque ellos se agarraron de eso y le sacaron su fruta porque a partir de ahí empezaron unas declaraciones durante toda la semana para condicionar el arbitraje y el arbitraje ese día Valdazzi Valdazzi con sus colaboradores yo lo sigo diciendo hasta el día de hoy de que no tuvo un buen partido y a Zambuesa lo echan por hacer nada todos en su momento me decían lo defendés porque tu jugador no, lo defiendo porque no hizo nada y lo voy a seguir defendiendo porque si él hubiera hecho algo seguramente le hubiera dicho las cosas que le tenía que decir dentro del vestuario pero no hizo nada entonces yo creo que eso nos perjudicó ¿qué te faltó para ganar la Copa Libertadores del 2005? hasta quizás que tenías mejor equipo resolver el problema interno que tuvimos ¿eso te detonó en el equipo? sí sí lo da merito si yo hubiera si si nosotros hubiéramos podido traer dos centrales yo creo que la cosa hubiera sido otra porque era un plantel que nosotros hasta el inconveniente en el torneo local creo que jugaba un cancha de Almagro creo que fue tres a uno o cuatro a dos no me recuerdo bien habíamos sacado siete o ocho puntos de diferencia y en la fase de grupo puntaje ideal y después tras los inconvenientes como que nos repusimos como que quisimos pero también esas cosas viste del fútbol enfrentamos a un San Pablo poderoso Danilo iba todas las pelotas paradas a cabellar al primer palo y nosotros teníamos un partido controlado en San Pablo y no fue el primer palo fue el rebote y en la primera que le quedó la metió cruzada contra el palo los imponderables del fútbol que vos tenés todo armado todo espectacular más compromiso del plantel digamos seguía estando pero nos tocó perder con un poderoso y el tercer que te faltó es ¿qué te faltó para que te vaya mejor en tu segunda etapa como técnico de Río? nosotros cuando agarramos la segunda etapa sabíamos que estábamos en una situación muy pero muy compleja por lo institucional y por el plantel si yo no recuerdo mal cuando agarramos el equipo creo que estaba cuarto de los últimos y empezamos a fortalecernos con con muchos de los chicos inferiores es más termina debutando BOU termina debutando Funes Mori termina Pereira Boranote que estaba en un gran nivel Boranote que se empieza a rehabilitar y empieza a tener un gran nivel bueno terminamos jugando el último partido en cancha de Tigre ganando la Tigre con gol de Funes Mori creo y no me acuerdo si hay algún otro más y si no recuerdo mal terminamos tercero o cuarto en vez de estar acá abajo terminamos acá arriba en el armado de ese plantel para lo que iba a venir había nombres importantes que estaban en carpeta y cuando nos fuimos de vacaciones y volvimos no en inicio de la pretemporada no había ninguno la realidad es esa sabíamos de que iba a ser un momento muy duro muy duro pero yo no le podía dar la espalda arriba y no podía pegar el portazo y irme y dije bueno voy a poner el pecho como lo puse siempre me vaya bien me vaya mal y la realidad es que después los resultados no terminaron acompañando y nos termina echando Daniel pero nosotros sabíamos que era una situación complicada digamos vos me decís te arrepentir yo no me arrepiento de nada porque soy inagradecido a River por todo lo que me dio y en los momentos que que me necesitó siempre estuve hablabas del partido aquel con Boca en la cancha de Boca del 2004 vos que lo ves a Gallardo tan técnico tan exigente y de una conducta muy marcada hacia sus futbolistas ¿alguna vez le reprochaste la actitud que tuvo de hacerse echar ese día y que te haya privado de tenerlo en la revancha con lo importante que era Marcelo? no no, no porque fui jugador de fútbol sé en las revoluciones que uno que uno está dentro del campo de juego Marcelo lo que intentó generar en ese momento después o su expulsión con con Cassini es poder llevarse algo más pero bueno pasa que un jugador tan importante como Marcelo dentro del campo por eso te digo perdimos más nosotros que ellos estamos en un bar en la mesa de abajo te digo está Pasarela solo tomando un café y en la otra mesa está Ramón Díaz tomando un café ¿en cuál mesa te sentás? la realidad es que no me tendría que sentar ninguna ¿tan mal se portó Pasarela y tan mal se portó Ramón con vos? Ramón porque nunca me fue frontal yo después no tengo disputa con Ramón es más nos hemos cruzado después de mi retiro y en la despedida de Ariel en Paraguay porque cuando yo dirigía a Cerro Porteño él agarró la selección y me junté con él porque me vino a consultar por jugadores que yo tenía en Cerro Porteño y a mí lo que me correspondía en ese momento era colaborar con él porque él estaba dirigiendo a la la selección de uno de los equipos que yo dirigía no tengo problema no soy amigo y no soy falso no tengo porque si tengo una buena relación pues no la tengo digamos ya está lo que pasó pasó y quedó ahí pero nunca me fue frontal entonces eso era lo que más me molestaba a mí digamos yo las cosas me las integrabas por terceros ¿sí? y es más y cuando me veía con él me decía los que toman la decisión son ellos y ellos son los que no te quieren entonces digamos de pibe vos eso te lo podés comer de grande ya no te lo comes más porque te das cuenta de cómo son las cosas y con Daniel se manejó mal en la no la decisión porque él tenía todo el derecho de tomar la decisión que tomó ¿eh? la forma la forma digamos era esperar el momento de que yo volviera a Buenos Aires sentarse y decirme digo mira la verdad en cuanto a resultados yo no te puedo bancar más y yo no diría además yo posiblemente iba a estar en un partido más o ninguno más ¿sí? porque yo tampoco quería perjudicar a River pero lo que sí digamos la forma y después en cuanto a la forma sentarme con él y escuchar de que me cumplieron con todo lo que yo había pedido no, pará no entonces hacete cargo hacete cargo yo eso eso es lo que me molesta pero ya te digo me he cruzado con Daniel también lo he saludado chao hola ¿qué tal? ¿cómo estás? terminó ahí mientras que yo en otro momento por ahí me tendría que quedar dos horas con Daniel por todo lo que nos dio a nosotros en cuanto a la formación como profesionales como profesionales digamos yo agradezco mucho más a los anteriores que tuve desde Curti Federico Bayro Pando Adolfo Pedernera Medina a todos los que estuve en la formación esos fueron mucho más importantes que pasarela la rompes en IEPIER ¿ese es tu futuro laboral o tenés ganas de volver a dirigirla? no la verdad que me siento cómodo porque me dejan opinar lo que realmente veo y pienso si vos me das a elegir siempre prefiero dirigir pasa que me tomé un tiempo y bastante largo por un tema de familia quería estar con la familia quería disfrutar otras cosas que por ahí en el transcurso de mi carrera como jugador y como entrenador no las podía disfrutar y bueno me llegó la posibilidad de participar en algún programa de opinar de un poco de lo que se veía en cuanto a fútbol y no tuve problemas pero si llega algo que me satisfaga que me llene por ahí arranco de vuelta pero tampoco estoy desesperado digamos no no es que me rompo la cabeza contra la pared porque no lo tengo hoy ¿no agarrarías cualquier cosa? no no la realidad es que no digamos así como como nunca me arrepiento de las cosas que hice si soy más pensante y y sé hoy que tengo que saber elegir digamos que no no tengo que que decir bueno por no tener algo tengo que arrancar no no jefe gracias a vos no 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 no